Muy buenas a todos, yo soy Dominguero y nos encontramos en la clínica dermatológica Isela Méndez y pues obviamente tenía que venir a hacerme un buen tratamiento, me la recomendaron. Vamos a estar viendo cuál es el procedimiento, en este caso va a ser un tratamiento facial para rejuvenecer mi piel, el cual pues se supone que te hace tres en uno y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Vamos al lío. ¡Woohoo! Ahora sí que sí, ya me siento como un niño recién nacido, diríamos en España, como una carita de bebé. Así que totalmente recomendado, ya saben, clínica dermatológica Isela Méndez y ya saben dónde venir.